Vamos a seguir con el tema, porque residentes de sectores que están en la zona sur de Rajabón no paran de protestar por la falta de agua potable que desde hace meses aseguran les viene afectando. Ahí tenemos como amas de casa, jóvenes y miembros de juntas de vecinos salieron hoy a las calles a protestar con galones, latas, cubetas y otros envases por la falta justamente de agua. Dicen que tienen más de un mes que no les dan el servicio. Queremos que INAPA venga en auxilio de nosotros, que venga a resolver esta problemática y a la vez queremos que declaren esta zona, en una zona de emergencia sin agua. Estamos en un estado de emergencia, un llamado al presidente de la avenida a ver si él viene en nuestro auxilio, ya que los funcionarios de este pueblo nos han olvidado, nos tienen en el olvido. Damos el quesito a ese momento, lavamos y limpiamos casas. Aseguran que aquí van a ser planes de lucha con protestas masivas y que van a quemar neumáticos. Lo de quemar neumáticos sinceramente hace que esos gases los afecten a ellos mismos, pero de qué hay que dejarse sentir, hay que dejarse sentir, les apoyamos. Porque bueno, en las casas de los funcionarios, que justamente son los que a veces no diligencian esas cosas, hay agua. Si no, entonces ellos que prueben un chin a ver si es bueno.